qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén bien bueno chicos mucha gente me ha dicho mis conocidos familiares y amigos en general y todo me han dicho que es como muy complicado conseguir un tipo de destornillador qué tipo de destornillador me estoy refiriendo pues a estos a los cartuchos de nintendo 64 o de super nintendo que son lo mismo prácticamente a lo que ellos me han dicho que quieren abrir sus cartuchos para abrirlo y hacerle una mantención o una limpieza interna pues en este vídeo te voy a enseñar para que puedas fabricar tu propio destornillador casero y puedas abrir tus cartuchos y hacer la limpieza correspondiente pues comencemos lo primero que necesitamos es un destornillador así que vamos a buscarlo bien chicos ya tenemos nuestros destornillador verifiquen que sea uno que ya no ocupen uno que tengan dado de baja o que ya no les sirva mucho la punta pero para poder elegir esto no es tan necesario tampoco que sea ese motivo sino que estos cartuchos tienen una abertura y el destornillador debe ser el ancho de esa apertura para que entre bien y las patitas que se le van a armar porque le vamos a armar entren bien y no lastimemos el plástico de nuestro cartucho y lo otro que necesitamos para hacer esto es un esmeril o galletero o como le digan no sé así que vamos a ver cómo empezamos a formar esto bien chicos aquí como ven la punta del destornillador es plana tiene que saber ser así obviamente hay que hacer una apertura en medio y como es esa apertura yo antes ya había fabricado uno de estos y puedes verán eso es la moldura que tenemos que hacer en nuestro otro destornillador ahí está esa punta es la que entra y ahí podemos girar los tornillos de nuestro cartucho así que vamos a comenzar a efectuar el corte aquí tenemos ya el destornillador lo vamos a ajustar el corte que no se nos mueva y comenzaremos a hacer las aberturas las aberturas las aberturas las aberturas cada vez que vayan haciendo los cortes chicos o que alguien le está haciendo los cortes tienen que ir comprobando que quepan en la ranura de aquí bien dónde está el tornillo vamos a desbastar por un poco bien es todo muy bien vamos a hacer otra prueba cómo funciona y con mucho cuidado y paciencia vamos a ir girando y tomando por las puntas los tornillos y esto claro que va a ser un poco más engorroso o va a demorar más recomiendo que lo ponen una parte firme y pongan el destornillador en esa posición hagan un poco de presión hacia abajo y ahí pueden ver que el tornillo está saliendo como pueden ver ya soltó este se les va a reparar porque no es un destornillador 100% original se podría decir bien y aquí como pueden ver uno de los tornillos ya salió pero esto mejor lo vamos a hacer adentro porque no quiero perder ninguno no quedó quedar como un idiota y bien chicos estamos aquí adentro tenemos todo vamos a tomar asiento y aquí tengo el tornillo que habíamos sacado ahí tenemos el cartucho y el destornillador que fabricamos y ahora vamos a ir para sacar el otro tornillo que nos falta como se había dicho colóquenlo de pie sobre algo firme y comienzan a girar el tornillo no va a salir muy rápido tómense su tiempo nadie los apura y bien encontrándole la moldura al tornillo giran suavemente y tenemos fuera nuestro otro tornillo y nuestra carcasa se puede decir ya está abierta que es como lo más complicado por el tipo de destornillador aquí nos encontramos con dos tornillos también pero que son de punta cruz son diferentes al que fabricamos entonces chicos con un destornillador de cruz giramos y retiramos los tornillos y aquí tendríamos el cartucho ya abierto como lo queríamos ver para hacerle una limpieza o lo que deseen hacer ustedes con él si es un cartucho repro para nosotros que yo igual tengo esto pero para nosotros que también tenemos que tenemos juegos otro repro pues nos sirve de harto porque ya que la pila no es original esto es un cartucho 100% original de Resident Evil 2 de Nintendo 64 las pilas de estos cartuchos son eternas las pilas de un cartucho repro obviamente no y a veces hay que pues hacer el cambio de pila o una limpieza adicional ya que el cartucho en si es como más frágil y no va a durar lo mismo que un cartucho original entonces chicos si ustedes no tienen este tipo de destornillador que es el que va junto con estos tornillos pueden fabricar este que les va a funcionar muy bien ya vieron que pude abrir el cartucho de Nintendo 64 también sirve para los de Super Nintendo si no me creen vamos a abrir uno en este momento muy bien aquí tenemos un cartucho de Super Nintendo este es Donkey Kong Country 2 y lo vamos a abrir para que vean el mismo destornillador y hacemos el mismo procedimiento apoyamos acomodamos y comenzamos a girar acaba de salir el primero y aquí salió el segundo escapamos esto es más complicadito porque tiene esas ranuras ahí y la podemos empujar un poquito y listo aquí está nuestro cartucho ya abierto entonces ya ven que el destornillador es funcional tanto para Nintendo 64 como para Super Nintendo así que ya saben si pueden fabricarlo pues háganlo no se arrepentirán se ahorrarán dinero y ya pueden ver como dije anteriormente que es 100% funcional y bien chicos ya vieron que los destornilladores son funcionales espero que les haya servido este pequeño tutorial para fabricar sus destornilladores de forma muy económica espero que te haya servido que te haya gustado el video que lo fabricaste que le des un muy buen provecho a tu destornillador y nos vemos en el próximo video bye